Bueno, estamos preparando nuestro corazón para el estudio de la Torah en esta mañana y vamos a estudiar en esta mañana la vida de Sara. Esta paracha está llena de mucho contenido que sirve para nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro corazón, vamos a orar, vamos a inclinar nuestra, vamos a ser solemnes, vamos a bajar nuestra serviz y vamos a decirle al Eterno que nos bendiga. Saludamos a toda la gente que está presente, a todos los hermanos que han venido en esta mañana y saludamos a todos los hermanos que están a nivel internacional escuchándonos, que nos están en este momento sintonizando. Le damos toda, toda la bendición del Todopoderoso. Démosle un aplauso a toda la gente linda que está escuchando la palabra que está sintonizada. Amén. Bueno, mis amados, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a cambiar la cara. Vamos a poner una cara de solemnidad, de expectación a la palabra. Amén. Vamos a abrir nuestra Torah, nuestra Biblia y vamos a estudiar la vida de Sara. La paracha de hoy se llama Lejai Sara. Y nos muestra, nos muestra la paracha. Amén. Bueno, vamos a estudiar a Sara. Sara quiere decir matriz que engendra. Sara quiere decir esperma que produce la vida. Y Sara tuvo una transmutación en su vida. Ella antes se llamaba Sarai. Y Sarai quiere decir princesa. Y posteriormente cuando engendró se llamó Sara. Porque el Eterno le transmutó, le puso una de las letras de él, la letra G, que es la letra de la vida. Y Sara pudo concebir. Hubo una transmutación en su vida. El Eterno se desprendió de una de sus letras. E hizo una inmolación. Y sembró una de las letras. Le colocó la letra H, la G. Y Sarai se transformó en Sara. Que quiere decir esperma que da vida. Sarat quiere decir simiente. Entonces, dejó de ser una princesa vanidosa para transformarse en una madre. Aquí hay un cambio bastante interesante. Ese es el cambio que tiene la mujer. La mujer cuando es hermosa, es vanidosa. Y muchas veces tiene cierto prejuicio por procrear. Porque muchas veces piensa que la lactancia, la crianza, el engendrar, el criar un hijo, la envejece. Hasta el día de hoy hay muchas Sarai que no quieren tener hijos porque envejecen. Entonces, hacen resistencia a no quedar embarazadas. Entonces, Sarai, dentro de ella, cabalísticamente o filosóficamente, indirectamente, tenía cierto prejuicio a quedar embarazada. Y ese prejuicio obstaculizaba el mundo espiritual y le daba legalidad al mundo espiritual negativo de las cáscaras. Que es lo que hemos conocido como demonios, para que tuvieran una obstrucción de no permitir que Sarai quedara embarazada por su propia conducta. Usted sabe que las cosas que se materializan, uno las tiene que desear. Si usted no desea tener un carro, pues usted mismo le está ayudando al diablo para no tenerlo. Si usted no desea prosperar, pues usted mismo con su actitud y su manera de pensar, está ayudando al mundo negativo a que eso no se haga realidad. Si usted no quiere adelgazar, pues usted se va a engordar. Pero si usted quiere engordar, se engorda. Porque lo de afuera, uno lo promueve con la conducta interna, con lo de adentro. Entonces, Sarai quiere decir princesa. Princesa. Y obviamente, pues, las mujeres muchas veces se encierran y le dan culto al cuerpo, a su belleza, a su vanidad. Cuidan su estética, su imagen y de pronto no quieren procrear para no dañar esa estética, ese cuerpo que tienen. Yo no sé si hay gente aquí que me pueda estar entendiendo. Entonces, cuando el Eterno le colocó Sara, entonces ya quiere decir madre, madre de multitudes o esperma que engendra. Entonces, hubo una transmutación y eso es lo que se llama Cheminí Achen, que hubo una transmutación, un cambio de nombre y ella subió de nivel. En el mundo espiritual, ella pudo procrear, se quitó la letra G, la letra Yot, se colocó la G, la letra Yot es la I, latina, la I de Yucca, la I de Iglesia. La I, la I, la Yot, la Yot latinizada es la I, se llamaba Sarai. El Eterno le quitó la I, cortó y el Eterno transmutó, se desprendió de una de sus letras y esa letra engendró. Más adelante apareció nuevamente la I, porque nació como, la puso de primera. La I primero estaba de última, Sarai. Y después cuando la I se quitó y le dio poder a la palabra, después el Eterno la puso de primera. Isaad, Yacot, Israel, Yeshua. ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando nos quitamos del medio para que el Eterno pueda hacer cosas, entonces hay bendición y multiplicación en nuestra vida. Entonces, ¿qué enseña aquí la cabala? Que hay que quitarse del medio para permitir que el Eterno pueda hacer la obra. Y que muchas veces nosotros somos los mismos que impedimos con nuestra actitud que las cosas del Eterno no se materialicen. Muchas veces uno tiene esterilidad por el egoísmo. Muchas veces uno tiene esterilidad por su carácter. Muchas veces uno tiene esterilidad por su mala crianza. Muchas veces uno tiene esterilidad porque es una persona que no quiere sacrificarse y no quiere permitir que el Eterno haga las obras que tiene que hacer. Bueno, dejando un poquito ese tema, porque tenemos muchas cosas que hablar y hay muchas cosas aquí. No estoy hablando de esoterismo. Cuando yo estoy hablando de cabala, no le estoy diciendo aquí a todos los comensales que vayan a comprar libros y que cualquier libro de cabala es la cabala que estoy hablando. La mayoría de los libros que están en las librerías que hablan de cabala es pura brujería. Cabala es la interpretación alegórica, personal que tiene un rabino con sus años de experiencia, que el Eterno le da luz a la Torah. Les quiero decir una cosa con mucha humildad. Esto que acabo de hablar me lo reveló en cinco segundos el Espíritu Santo. No lo va a encontrar en ningún libro. Eso se llama cabala. Entonces, si usted va a tratar de ir a comprar un libro para buscar lo que el rabino habló en este momento, no lo va a encontrar porque fue un sefirot que llegó y se lanzó. Y entonces, el que estaba conectado recibió. El que estaba en las cáscaras, el que estaba desconectado no recibió nada porque no puso demanda. Entonces, cuando un rabino está hablando, hay que prestar mucha atención porque en cualquier momento puede venir una chispa de luz que es la que tú necesitas y eso es lo que los evangélicos pentecostales llaman rema. Que es la palabra que usted en esta mañana necesita. Usted en esta mañana está necesitando alguna palabra. Entonces, si usted no pone rema, no pone demanda, la chispa de luz le va a pasar por el lado y usted no lo va a ver. Entonces, sigamos hablando de Sara. 127 años duró Sara. Cuando llevamos, cuando miramos este número y lo llevamos a la guematría bíblica, que es leer cada letra, cada número, encontramos lo siguiente. El número uno representa una letra muy importante, alet. Y representa lo de arriba, lo espiritual, lo fuerte, la fuerza, lo de arriba. Por eso nosotros, cuando exaltamos al Señor, decimos aleluya. No quiere decir gloria a Dios, aleluya. Aleluya quiere decir, exaltado sea Yahweh. Quiere decir que el cielo lo exalte, que lo de arriba lo exalte, que Él es el que reina en lo de arriba. La letra alet está representada totalmente con lo de arriba, alet. Por eso es la misma palabra con que se escribe Elohim, alet. Y es la primera letra del alefato bíblico. Para los que no saben, el Eterno creó el universo con las letras hebreas. El Eterno creó el universo con letras, con un vocabulario. Creó el universo con un vocabulario. Lo creó el Eterno. Amén. Y ese vocabulario es el alefato y ese vocabulario es el hebreo. Entonces tenemos la primera letra que más tarde los griegos le llamaron alfa, pero no tiene nada que ver. Tiene un parecido, pero no tiene nada que ver. Esto, alet, tiene que ver con lo de arriba. Ale es una letra que en el vocablo, en la gematría, en la etimología, tiene que ver con todo lo que es de arriba. Con toda la fuerza de arriba. Y también tiene la otra letra. Dice que Sara vivió 127 años. Por eso se llama la Parachat, en honor, la vida de Sara. Esta mujer no murió arrugada. Esta mujer no murió con los dientes podridos, ni espelucada. Ni con los senos caídos que parecían dos chancletas. Esta mujer murió en buena vejez. Murió hermosa, murió linda. Y la letra Bet, que también es la número dos, tiene que ver con casa, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con Torah, descendencia, estudio, Bereshit. Tiene que ver con principio, enseñanza, yesiva, familia. Bereshit, Bereshit, Bet, Bec. Es la letra que significa casa, Betel, casa de Elohim. Dice la palabra que Jacob trajo los diezmos a Betel, casa de Elohim. Si esa letra no está en tu vida, tú nunca vas a ser diezmador, porque tú nunca vas a tener casa. Hay muchos que quieren servir al Señor sin casa. Hay muchos que quieren ser espirituales sin casa. Hay muchos que quieren ser espirituales sin rabino. Hay muchos que quieren adorar al Señor sin casa. Y casa es familia, casa es yesiva. Entonces son gamines espirituales. Es como un soldado que no tiene fusil, es como un piloto que no tiene avión. Es como un árbitro que no tiene pito ni partido ni equipo de fútbol. Usted no puede decir que ama al eterno si no tiene casa, si no tiene Bet, si no tiene Betel, si no tiene lugar, instrucción, rabino, enseñanza, apostolado, ministerio, yesiva. Porque entonces usted va a ser una persona que cree en Dios, pero va a ser un bastardo. Va a ser una persona que cree en Dios, pero no tiene carácter, no tiene personalidad, no tiene enseñanza. Simplemente dice que cree en Dios. Y Santiago dice, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Aló? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, hay que tener casa. Hay que tener casa. Si tú vienes a la yesiva hoy y no vuelves más, no te sirvió lo que aprendiste. Eres un gamine espiritual. Como dice Santiago, eres una estrella errante, que muy circunstancialmente viene a escuchar la Torá, pero la mayoría de las veces anda perdido. Y se va a acercar a Dios simplemente cuando tenga una necesidad. Entonces, ese no es un hijo, ese es un bastardo. ¿Me hago entender? Estamos hablando las cosas como deben de ser. Porque el Padre está buscando hijos que tengan casa. Es como que usted diga, yo soy hijo, pero no tengo casa. Yo soy hijo y tengo familia, pero no tiene casa. ¿Usted cuándo ha visto una familia sin casa? ¿Usted cuándo ha visto un ministerio sin iglesia? ¿Cuándo ha visto usted un ministerio sin enseñanza? Yo ando por todo el mundo, pero tengo casa. Esta es mi casa, esta es mi familia. Y todo el que viene a esta casa, Bereshit, Bet, Bek Yeshúa, Bek, casa, familia, Yeshiva. Entonces, el número dos significa casa, enseñanza, Torá, descendencia y estudio. ¿Aló? Entonces, vamos a estudiar por qué Zárate murió a los 127 años. Ya estudiamos uno, que es Ale, lo de arriba, Bet, casa. Y ahora vamos a estudiar la palabra, ¿qué? La palabra número 7. El número número 7 que es Zain. Díganme, Zain. ¿Qué quiere decir perfección? Perfección es iluminación. Cuando tú llegas a un grado de espiritualidad, cuando tú llegas a un grado de evolución, cuando tú evolucionas, cuando dejas de ser niño y te transformas en un anciano, en una persona espiritual, en una persona de Torá, que no se mueve por emociones, que no se mueve por brincos, que no se mueve por, que no es asmático ni emocional, sino que se mueve con sabiduría y conocimiento y madurez de la Torá. El 7 está relacionado con la perfección. El 7 está relacionado con todas las 7 cosas que hacen un hombre feliz. El poder, la riqueza, la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Si usted no tiene esas 7 cosas, o no tenemos esas 7 cosas, estamos imperfectos. Usted puede tener dinero, pero si no tiene honor, la gente no lo respeta. Usted puede tener honor, pero si no tiene dinero, también el mismo problema. Todas las cosas tienen que ir integralmente, sabiduría, fortaleza. Si tiene dinero y es una persona enferma, también otro problema, porque no puede comerse un bistec, porque tiene una úlcera y no lo puede disfrutar. Hay personas que tienen casa, pero no tienen hogar. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen familia. Entonces, el 7 representa el estado espiritual de madurez y lo perfecto. Amén. Entonces, vamos a desglosar esta parachat, por qué Sara tenía 127 años, murió a los 127 años. Porque ese es el grado de alta espiritualidad donde debe llegar una mujer. Y voy a hablar con las mujeres. Y qué bueno que estén aquí las mujeres. Qué bueno que haya mujeres acá. El Eterno me dio el privilegio de tener cuatro mujeres. Tengo una alta responsabilidad. Entonces, cuando miramos el 127, encontramos que ella, en estos años, están descifrados ciertos misterios que son de suma importancia para nosotros como pueblo del Eterno. Entonces, en la LED, vemos que era una mujer de arriba, era una mujer espiritual, que siempre estaba conectada con el Eterno, porque la AD significa conexión con lo de arriba. Era una persona que estaba conectada con lo de arriba. Qué difícil encontrar una mujer que esté conectada con lo de arriba. Qué difícil encontrar una esposa que esté conectada con lo de arriba. Aló. Número dos, Sara fue promogenitora de la descendencia de Israel. Sara tenía varias cualidades. Era esposa, era amante y era madre. Esas son tres cualidades que debe tener una mujer. Diga conmigo, madre, esposa y amante. ¿Por qué Abraham la quería? Porque tenía esas tres cualidades. Era una mujer de Torah. Era una mujer de enseñanza. Beck, número dos. Diga conmigo, comprometida con la Torah. Muchos de ustedes se comprometen con la Torah, pero muy circunstancialmente. Muchos de ustedes tienen un compromiso con esta casa muy esporádicamente y se han dejado y han perdido la pasión y el amor por la casa, con Beth y con la Torah. Entonces, cuando una mujer se desconecta de la Torah, empiezan a haber los problemas. No puede ser buena madre, no puede ser buena esposa y no puede ser buena amante. Una mujer en la noche tiene que ser buena amante con el esposo. Hay mujeres que el hombre las va a buscar y tienen dolor de cabeza todo el tiempo. Están frígidas. Parecen pingüinos en el polo norte. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Y entonces, ahí comienzan los problemas porque viene la insatisfacción en el esposo y el esposo en cualquier momento se le puede meter el diablo. Por eso, Pablo dice que no se puede negar el uno con el otro para que no le den lugar a Satanás. Sara era hermosa, era buena esposa, era haciada. No estoy hablando ya de buena amante, estoy hablando de haciada, era buena esposa, lo atendía, lo preparaba. Cuando llegaron los ángeles, ella salió corriendo, era buena cocinera. En la cama era espectacular y en la cocina también era espectacular. Preparaba cosas muy deliciosas, manjares y era buena madre porque siempre a su hijo le enseñó la Torah, le enseñó los valores, el respeto como lo hizo Eunice, Eloida, si no me equivoco, la abuela y la mamá de Timoteo y el resultado fue que desarrollaron un apóstol, desarrollaron hombres e íconos en la fe. ¿Aló? Muchas gracias. Entonces, Sayin, Sayin, la número siete, Sara estaba envuelta en la chiquina, en la Ruaja Codés, fluyendo sobre ella, tenía una presencia perfecta de la Ruaja Codés sobre su vida, llegó a un grado de perfección y de espiritualidad que desearía tener toda mujer, tener esas siete bendiciones. Entonces, 127, ya conmigo, 127 los años de Sara, pero no estaba envuelta en cáscara, no estaba envuelta en vejez, no estaba envuelta en hachaque, tenía un grado de madurez espiritual que toda mujer desea tener, pero todo tiene que tener su final, como dice Héctor Laoy, murió, pero murió en victoria, murió en bendición, murió con un proyecto de vida bien desarrollado y eso es lo que tenemos que buscar, proyectos de vida bien desarrollados. Entonces, Sara es un ejemplo digno de toda mujer para imitar en espiritualidad, en sumisión, en respeto a la cabeza que es el esposo, Abraham, en obediencia, en piedad y estos cinco atributos es lo que se debe buscar en una mujer que busque Elohim. Diga conmigo, espiritualidad, sumisión, respeto, obediencia y piedad. Diga conmigo, respeto. Respeto. Esta paracha va a recalcar mucho el respeto porque cuando Abraham quiere buscar novia para su hijo, busca algo muy parecido que se asemeje a su esposa, a la suegra y dice, la mujer que se agache y le dé de beber agua a los camellos, esa va a ser la esposa para mi hijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? La mujer que se agache y le dé de beber agua a los camellos. En esta mañana la Torah nos va a sentir, en esta mañana nos vamos a sentir tan inútiles y tan mal con los atributos que tienen todos estos personajes bíblicos que nosotros aquí en esta mañana vamos a salir mal, pero mal de vergüenza porque somos pura envoltura de orgullo, de prepotencia, de flojera, de mala crianza, de mala educación y muchas veces venimos a escuchar la Torah y no transicionamos porque las cáscaras, los clipot, los demonios no nos dejan evolucionar y en este tiempo no es tiempo de estar escuchando tanta Torah, tanta Torah y no cambiar, este es el tiempo de hacer más y de escuchar menos, pero hay que obedecer, hay que guardar, hay que aplicar lo que continuamente el Espíritu Santo nos está hablando en cada Chabat, Sara fue un ejemplo digno de imitar, diga conmigo su misión, respeto, bajaba la cabeza, bajaba la cabeza, no quiere decir, no quiere decir que no estoy hablando de ser mensa, no estoy hablando de violencia doméstica, ella muchas veces a lo mejor el esposo no lo comprendía, no lo entendía porque tratar de entender a un hombre que es espiritual y vivir por fe no es fácil, pero agachaba la cabeza, decía bueno, yo me quedo callada porque tú le hablaste a Abraham y lo voy a respetar, cuando una mujer respeta a su esposo y baja la cabeza, el eterno la honra, el eterno la bendice, pero hay mujeres que son muy conflictivas, hay mujeres que son muy celosas, hay mujeres que son muy pelioneras y tienen todavía daños emocionales y son disfuncionales y espero que en esta mañana la vida de Sara sea tomada como ejemplo para cambiar, para transmutar, para evolucionar, si Sara tuvo un problema bien fuerte y pudo cambiar, pudo transicionar, pudo evolucionar por dentro y por fuera a tal grado que llegó a tener y ser madre de Isaab, después de no tener nada, yo creo que no hay protesto en esta mañana para quedarse en el lugar donde estamos y no cambiar, todo se puede si lo queremos, todo se puede si hay una buena actitud, todo se puede si hay una buena actitud, aló, aló, Abraham lloró a Sara, hay mujeres que no se lloran, hay otras que si se lloran, cuando es que se llora una persona cuando tiene mérito, cuando es que se recuerda a una persona y se llora cuando ha dejado un legado, cuando ha dejado un buen ejemplo, usted no va a llorar una persona mala, hoy la gente no está llorando a Fidel, hoy la gente está contentísima y el infierno abrió la boca para recibir a Fidel porque fue malo, mató gente, fue asesino, mandó a fusilar personas, ¿me está entendiendo? y es el promotor de mucha guerrilla y violencia en Latinoamérica, es el ícono de la guerrilla aquí en Latinoamérica y debido a eso nuestros países, nuestros países, la gente le echa la culpa a la FARC, la gente le echa la culpa al ELN, ya me metí en política, pero es que detrás de esa conducta hay una filosofía, una filosofía maoísta, leninista, marxista que está alimentada por dos íconos, Fidel Castro y Raúl Castro, filosofías, porque la gente se pelea por argumentos, por pensamientos, detrás de un guerrillero hay una filosofía, hay un ideal y todas las guerrillas que ha tenido Latinoamérica vinieron promovidas de ese hombre fuerte asentado en Cuba, gracias al Eterno que ya se murió, no me da alegría pero si me da un respiro y espero que ese espíritu malo que estaba en él no vaya a reencarnar y se vaya a venir para Colombia, lo atamos, lo amarramos, lo destruimos y lo lanzamos al infierno, no lo queremos aquí en Colombia porque el comunismo es riqueza para algunos y hambre para todos, el capitalismo tiene sus errores, el capitalismo bárbaro es demoniaco también pero es más tolerable, se puede convivir, se puede tolerar pero el comunismo es una represión total si no que lo digan nuestros amados venezolanos. ¿Cómo están? ¿Están muy contentos? ¿Están muy felices de tener el sistema de gobierno que tienen? ¿Tienen hambre? ¿Tienen escasez? Pero bueno, dejando la política atrás, volvamos otra vez a la parachat. hay personas que se lloran cuando se mueren y hay otras personas que no porque produce alegría cuando se van porque han sido malos. ¿No? Gracias. 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 Gracias.